Saludos compañeros estudiantes de la cátedra de criminología y criminalística de este curso de pregrado que estamos iniciando el día de hoy. Le doy la bienvenida a este nuevo curso muy interesante que trata sobre una materia fundamental para la investigación penal como lo es la criminología y la criminalística. Vamos a tener la cátedra, la vamos a, o está constituida en cuatro módulos. El primero de ellos, la unidad uno, trata sobre la criminología. Vamos a hablar todo lo concerniente a lo que es la criminología como ciencia, la definición de esta importantísima materia, las diferentes definiciones, su evolución histórica a través del tiempo, a través de las diferentes diferentes escuelas que se encargaron de estudiar la criminología desde su punto de vista muy característico. Empezando por la escuela positivista con sus precursores, Garófalo, Ferraioli. Vamos a verlos a uno por separado, de manera individual y de manera detallada, para ver la importancia de todos y cada uno de sus aportes al estudio de la criminología. Asimismo, vamos a tratar, o vamos a ver durante el curso de la unidad uno, la relación de la criminología con otras ciencias. Entre esas, pues, el derecho penal y la criminalística. Muy importante para la investigación penal. Asimismo, vamos a verlo relacionado con el control social, el estudio del fenómeno criminal por parte del Estado, el proceso de criminalización y la política criminal que todo Estado, todo país debe realizar desde el contexto legislativo para afrontar la política criminal. Tiene que ver también con la investigación penal y el estudio penitenciario. Eso con respecto a la unidad número uno. Asimismo, de ahí pasamos a la unidad número dos, que se encarga de la investigación criminológica. Ahí vamos a conocer o vamos a estudiar lo relacionado con la victimología. El estudio de la víctima como tal, víctima del crimen. Desde su punto de vista de causas y efectos del del fenómeno criminal en la víctima. Y todo lo que ahí, eso conlleva. Asimismo, la investigación criminológica desde su método cualitativo y cuantitativo. Y el derecho penal junto con la victimología. Eso con respecto a la unidad número dos. Seguidamente, pasamos a la unidad número tres, que vamos a estudiar todo lo relacionado con la criminalística. Como bien lo dije, una materia muy importante para todo investigador penal y todo estudiante de derecho. Por cuanto de ahí, de la criminalística, va a depender una buena investigación penal. El curso de la teoría del caso en cualquier hecho punible que sea investigado por parte del derecho, derecho penal. Entonces vamos a recorrer el origen de la criminalística, la reseña histórica, su recorrido en la historia, los objetivos que maneja la criminalística, su clasificación, las ramas en las cuales se divide, los principios rectores por los cuales se rige la criminalística. Los aportes y las interrogantes de esa ciencia criminalística, las características de esa ciencia criminalística y cómo forma parte de ese tetraedro de la criminalística. Vamos a estudiar todos y cada uno de los elementos que forman parte de ese tetraedro de la criminalística. Así mismo las diferencias que existen entre la criminalística y la criminología. La investigación criminal y el estudio de la policía científica, en este caso el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas como órgano principal de investigación penal. Vamos también a trabajar o a estudiar lo que es lo concerniente a la criminalística de campo y a la criminalística de laboratorio. La inspección técnica, el estudio de la evidencia física o el indicio material de interés criminalístico. Los tipos de materiales o evidencias que se consiguen en un sitio de suceso y la cadena de custodia por la cual debe ser regido cada uno de esos elementos criminalísticos que son colectados en el sitio de suceso una vez que se conoce de que ha ocurrido un hecho punible. Así mismo en la unidad 4 vamos a hablar lo relacionado con los medios de prueba en criminalística que no es otra cosa sino las formas como se le va a llevar, se lleva al expediente o se lleva al juez los elementos probatorios que una vez fueron colectados como evidencia y ahora van a constituirse como una prueba. El carácter de prueba se lo va a dar el juez al momento de valorar esa evidencia criminalística a la cual va a ser sometida a una experticia. Entonces en esta unidad vamos a hablaros lo referente a la experticia o informe pericial los antecedentes de la experticia, la importancia y la necesidad de la experticia para la investigación penal, la definición de las mismas, características, fundamentos jurídicos de esa experticia en el Código Orgánico Procesal Penal, la valoración y estructura de la experticia, cómo está conformada esa experticia, qué pasos debe llevar o debe cubrir esa experticia. La misma debe ser lícita, debe ser útil y debe ser pertinente. Vamos a ver cada uno de esos elementos. Asimismo, pues lo relacionado con el estudio de las actas policiales, que es también un medio importante a la hora de realizar una investigación penal por cuanto es la primera actuación que realizan los funcionarios al momento de abordar un sitio de suceso. Estamos hablando de los funcionarios de investigación penal, los órganos auxiliares. En este caso, las policías uniformadas, que forman parte del proceso penal. Al momento de ellos abordar un sitio de suceso y realizar una actuación policial, pues deben plasmar todos aquellos elementos que ellos observan, todas aquellas acciones que ellos realizan, y todo debe quedar plasmado en un acta policial. Esa acta policial, pues debe llenar, debe llenar unos requisitos indispensables y que deben ser de manera obligatoria. Debe tener toda acta policial para que sea considerada como un medio de prueba. Asimismo, el acta de investigación, el acta de inspección técnica y el acta de denuncia. Vamos a ver cada uno de esos actas, sus cualidades, sus características, sus propiedades, su efecto en el proceso y qué condiciones debe llenar cada una de esas actas para que sea considerada por el juez al momento de presentar el legajo de actuación policial. Pues, igualmente vamos a hablar de lo relacionado con la evidencia física, muy importante, o el indicio material de interés criminalístico, que es el que vamos a encontrar en el sitio de suceso al momento de realizar la inspección técnica. El acta de inspección técnica para conectar la evidencia de interés criminalístico que posteriormente va a servirnos como elemento probatorio que va a ser llevado ante el juez a través de los medios de prueba. Llámese informe policial, llámese experticia, llámese acta, donde a través del dictamen de un experto sobre la materia, arte u oficio, pues le va a dar esa validez probatoria ante el juez para que él no dude al momento de decidir qué hacer con esa evidencia y si la misma es vinculante o no para el proceso que se está llevando, en este caso, proceso penal. De igual forma, vamos a tener un plan de evaluación, el cual, pues está debidamente organizado por unidad. Entonces, en la primera unidad, acerca de la criminología, vamos a disertar acerca de cuál de las escuelas de la criminología es la que más se adapta a la realidad delincuencial del país y por qué. En este caso hablamos de Venezuela. Ahí se va a hacer una monografía. Cada uno de ustedes va a realizar una monografía, la cual va a tener una ponderación, una valoración sobre la nota final de 25%. En la unidad número 2, vamos a realizar un ensayo relacionado con un análisis de los tipos de víctimas más afectadas durante el año de pandemia y cuáles han sido los delitos donde se han visto involucrados. En este caso, enfocado más que todo hacia la víctima y cuáles han sido las características de esas víctimas durante el año de pandemia. Cuáles son los delitos que más se han han ocurrido, bien sea intrafamiliar o fuera de la familia y quiénes han sido las víctimas más vulnerables, quiénes han sido las personas que han sido más víctimas o victimizadas por estos delitos. Asimismo, la unidad número 3, donde a través de un mapa conceptual, pues ustedes van a plasmar la importancia de los principios criminalísticos en la investigación penal y la importancia de la evidencia como medio de prueba, como medio probatorio. Ya para la unidad número 4, pues se va a hacer un cuestionario tipo examen, preguntas de selección simple o selección múltiple. Eso, pues, más adelante se va a informar relacionado con el tema de la unidad 4, que tiene que ver con las actas o los medios de prueba, el acta policial, la inspección técnica, la denuncia, la experticia o informe policial como medios de prueba. De igual forma, en esa unidad se va a tratar lo relacionado con las heridas por armas de fuego y las heridas por armas blancas. Su etiología, sus características, cómo se producen y cómo se debe interpretar a la hora de analizar un sitio de suceso o un cadáver que presente este tipo de heridas. De más está decir que están bienvenidos, vamos a interactuar, vamos a hacer un curso dinámico y vamos a aprender todos, ustedes de mí y yo de ustedes. Estoy a la orden y buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!